No existen fronteras para el amor, edad no es ni religiones, blancos, negros, del este del sur, para amar no hacen falta razones. Bailo en el filo de la navaja, voy contra las reglas, contra la sociedad, la libertad es una de mis ventajas, amo con locura y esta es mi verdad, busco un héroe, un hombre, one boy. Que me haga sentir like a queen of the throne, que me alimente con sus besos, con su amor, que tenga un corazón latino. Bésame, muérdeme, quiero sentirme tuyo, corazón latino. Bésame, amame, yeah, ya no te tengo miedo, corazón latino. La música nos une y nos hace vibrar, aumenta endorfinas y la sexualidad, exprésate bailando, aprende a volar, el ritmo nos lleva a la eternidad. Necesito un héroe, un superman, que mueva las montañas, cielo y el mar, que me ame hasta no poder respirar, que tenga un corazón latino. Bésame, muérdeme, muérdeme, quiero sentirme tuyo, corazón latino. Bésame, ámame, yeah, ya no te tengo miedo, corazón latino. No intentes cambiar mi vida, amor, yo no me cambio por nadie ni loca. No me compares, no me calles, yo soy libre, amor, solo bésame con esa boca. Bésame, ámame, yeah, ya no te tengo miedo, corazón latino. No, no te tengo miedo, corazón latino.